Ricardo, a nuestro programa para hablar de algo tan interesante y que además que tú eres un auténtico experto. Primero empezamos por los mareos, me parece, ¿no? Es algo que igual nos puede pasar a todos. ¿Cuáles son los síntomas o qué es un mareo? Bueno, el mareo, muchas veces el paciente mezcla mucho, ¿no? Porque es difícil de definir el mareo. El mareo engloba un montón de patologías que producen unos síntomas de aturdimiento, de visión borrosa, de pérdida de fuerza, de lo que llamamos astenia, de falta de energía y que en algunos casos puede llegar incluso al desmayo. Y eso nos permite diferenciar lo que es el mareo del vértigo, que es la pura sensación de giro de objetos que se produce en patologías específicas del oído interno. ¿Podemos llamar mareo cuando alguna vez te sientes así como que, uy, tengo poca energía o de repente cuando te levantas muy rápido y como que te haces un poco así, que no te encuentras a ti mismo? ¿Eso es un mareo? Sí, es que la palabra mareo yo creo que hay que utilizarla indiscriminadamente porque es difícil de definir lo que nos pasa, porque realmente nos pasan muchas cosas. En el mareo hay diferentes alteraciones a diferentes niveles y especificar cada una para el paciente, incluso para el médico es difícil. Entonces hay que diferenciar mareo de vértigo y a partir de ahí tenemos que trabajar para buscar cuál es la causa. Aquí estamos viendo algunos síntomas de lo que es un mareo. En realidad estas dos que veis aquí, la inestabilidad y la sensación de giro, son las que tienen más relación con patología de oído interno o de los núcleos del equilibrio a nivel cerebral y el aturdimiento, la sensación de que se me nula la vista, la sensación de que me voy a caer, de pérdida de fuerza me refiero, no tanto de movimiento sino de pérdida de fuerza, de no ponerme en pie, tiene más relación con el mareo. Al final un mareo no es algo que nos tenga que preocupar o sí. En general, tanto el vértigo como el mareo tenemos que mandar el mensaje que detrás no suele haber patología importante. Es raro que alguien por un mareo o un vértigo tenga una patología grave. Hay que estar al tanto y buscar, porque a veces sí, a veces sí ocurre que detrás hay algo importante, pero de entrada no hay que alarmar, hay que decir al paciente, busca una solución, que alguien te explique qué es lo que está pasando y buscamos un tratamiento, pero de entrada la mayoría de estos cuadros son benignos. Vamos a intentar analizar cuáles son las causas que nos pueden producir un mareo, que creo que son diversos. El mareo más frecuente, el que más contamos, el que cuando lo hemos sufrido una vez nunca se nos olvida, es el de la pérdida de presión sanguínea a nivel cerebral. Y eso lo puede producir diferentes cosas. Una bajada de tensión arterial, una persona que se ha pasado con la medicación hipotensiva, diferentes causas pueden hacer que la circulación sanguínea a nivel cerebral baje el flujo y si el cerebro no tiene sangre suficiente, deja de funcionar. La sensación es un aturdimiento inicial, la pérdida de fuerza, la sensación de que empezamos a ver un poco borroso, la sensación de incluso ruido en el oído, todo eso debido a que está llegando menos sangre al cerebro y al oído interno y a los ojos y a partir de ahí, si sigue, podemos llegar a perder el conocimiento y caer al suelo sin fuerza. Guau, y eso cuando te pasa te pega un susto, más causas entiendo que hay. Por el mismo motivo, las personas que tienen alteraciones del control de tensión arterial en determinados momentos pueden tener bajones de tensión arterial que asocian, eso es lo que llamamos un síncope, que a veces se desencadena en personas sanas, lo que llamamos síncope vasovagal, que se produce en personas sanas en las que en un determinado momento la regulación de la presión arterial se altera, por un susto, por un dolor intenso, por una exposición a algo que nos resulta desagradable o que nos asusta o nos da miedo. Esto es una cosa completamente diferente, esto se llama cinetosis, marearse en un medio de transporte se llama cinetosis y el que ha sufrido este mareo sabe lo que es. Generalmente empieza con una sensación de sueño, somnolencia, sensación de que nos estamos cansados, a partir de ahí una sensación desagradable que muy característicamente asocia náusea y vómito. La cinetosis es debido a que el ser humano no está diseñado para ir en medios de transporte. El ser humano pasó en los últimos siglos de ir caminando a montarse en medios de transporte en los que la velocidad del medio de transporte era muy superior a la que estaba acostumbrado el individuo. Entonces los sensores de movimiento que tenemos en el cráneo detectan que vamos a 100 por hora en una autopista, pero yo voy sentado y mi cuerpo nota que estoy sentado. A veces hay incongruencia, producen en algunos pacientes unas sensaciones muy desagradables. ¿Y hay gente que está más predispuesta a eso? Yo te digo porque concretamente mi mujer se marea mucho cuando vamos en coche y a veces lo achaca que, oye, vas demasiado rápido la velocidad. Es una sensibilidad especial que tienen algunos individuos que es más frecuente en mujeres y que característicamente suelen ser gente que tiene una facilidad, un reflejo de náusea y vómito muy exacerbado y es muy frecuente que sean personas, aparece con mucha frecuencia también en personas migrañosas. Fíjate, ya se lo... Pero no deja de ser una característica de la persona, no es una enfermedad. Lo que pasa es que se convierte en un problema, claro. Claro, claro. Sí, sí, ya te digo. Las lesiones cervicales, quiero dejar claro que las lesiones cervicales no producen vértigo. Así, durante muchísimos años se pensó que era así, pero en una gallina un problema cervical puede producir vértigo porque su sistema del equilibrio se basa en el cuello mucho. Si veis una gallina caminar, avanza la cabeza, avanza el cuerpo, avanza la cabeza, avanza el cuerpo y lo que está midiendo su posición espacial es el cuello, pero en el ser humano no es así. Cuando el ser humano evoluciona y los ojos se quedan mirando al frente, el sistema del equilibrio cambia y entonces el cuello puede producir malestar, mareo inespecífico, pero no vértigo. Otras alteraciones que alteren las presiones de sangre o la situación general del metabolismo van a producir también alteraciones parecidas al mareo. No vértigo, sino sensación de no estar bien, una sensación peor definida. Y la deshidratación, y en esta época es algo frecuente, produce este tipo de sintomatología. Náuseas. Los síntomas que aparecen, ¿no? Cuando tienes un cuadro de mareo o de vértigo, pues en los dos casos ocurre, ¿no? Pero es muy frecuente que se desencadene el reflejo de la náusea y el vómito, ¿de acuerdo? La náusea y el vómito están relacionados con un mecanismo de defensa del organismo y en situaciones de estrés como estas es frecuente que se active el centro del vómito. Es muy característico en la cinetosis, en el mareo de los medios de transporte, pero también en una bajada de tensión y muy, muy característico en el vértigo por un problema de oído. Sudor. Por el mismo motivo. Se activa un sistema... La sensación de sudor fría. Eso, la sudoración fría, la sensación esa de náusea asociada es muy característico y cuando uno tiene un vértigo por un problema de oído, el vómito es muy, muy característico por una bajada de tensión, también por determinados... Casi todas las patologías que producen mareo o vértigo producen la sensación de náusea e incluso el vómito. ¿Podríamos decir que el mareo y el vértigo... O sea, como que el vértigo es como al cuadrado del mareo o no tiene nada que ver? Cuando hablamos de mareo intentamos, con una palabra, agrupar muchas patologías que producen síntomas muy parecidos. El vértigo produce una alteración que es esta, es la sensación de giro, la sensación de falta de control en cuanto a nuestra ubicación espacial porque falla el sistema que nos ubica en el espacio. Entonces, cuando eso falla muy de golpe, tenemos un vértigo, la sensación esa intensa de giro y cuando esa falla menos, cuando se ha pasado la crisis aguda de vértigo, lo que nos queda es inestabilidad, que es una mala coordinación cuando nosotros nos desplazamos. Notamos que no estamos normal y es porque los medidores de nuestra posición espacial no informan correctamente al cerebro. Pero es diferente del mareo, de la bajada de tensión, de un problema de glucemias o de un problema de deshidratación. Ahora estamos centrados en el vértigo. Tiene que ver con el oído, entiendo que tiene que ver con el equilibrio. Eso es, porque en el oído interno tenemos el sensor que detecta nuestra posición en el espacio y los movimientos que hacemos. Y si ese sensor falla, se produce una incongruencia entre la información que está llegando al cerebro de lo que vemos, de lo que sentimos en la planta del pie y lo que está diciendo el sensor más importante, que es el del oído. Y ahí se desencadena una reacción que es la sensación de vértigo. Todo da vueltas, náusea, vomito, no nos podemos mantener en pie, tenemos una sensación de que nos estamos cayendo cuando realmente no es así. Entonces, eso produce unos síntomas muy característicos que son el vértigo. La migraña, y vamos rápido con diferentes patologías, la migraña puede producir las dos cosas. Puede producir en una clínica de mareo mal definida y puede producir también vértigo. Existe un cuadro de vértigo que es el vértigo migrañoso, en el que la crisis es una crisis de vértigo típica. La migraña, para que entendamos, es un fallo de la función de la corteza cerebral que puede producir de todo. Lo más característico es que produzca dolor, pero con mucha frecuencia produce alteraciones neurológicas, las que sean, alteraciones de la visión, alteraciones de la movilidad o de la sensibilidad de las extremidades, o un cuadro de vértigo agudo. Efectos de medicamento. Bueno, si leemos los prospectos de los fármacos, dejaríamos de tomar fármacos, ¿de acuerdo? La industria está obligada a poner todo lo que haya ocurrido en algún momento de la historia con ese fármaco, y realmente casi todos los fármacos pueden tener efectos secundarios relacionados con síntomas parecidos al mareo o al vértigo. Hay que confiar en el que nos da el fármaco y tomar la medicación que nos prescriban. Según nos dice el médico, tomarla en las condiciones características, modo, cuándo y dónde hay que tomarla. Y ya está, si es verdad que si nos ponemos a leer eso, no tomaríamos ni un paracetamón. Es verdad. Trastornos neurológicos. En general, cualquier alteración de todos los sensores cerebrales o de interno, todo eso es neurología. Yo me dedico a la otoneurología, que es una parte de la especialidad del otorrino, que es frontera con la neurología, y los neurólogos hacen también otoneurología. En realidad, cualquier fallo neurológico puede producir alteraciones del equilibrio, y las alteraciones neurológicas en general, como producen diferentes síntomas, al final la percepción que tiene el paciente puede ser de inestabilidad, de mareo, puede ser de una forma indefinida o muy definida, como un vértigo con sensación de giro típico. La ansiedad, la depresión, las alteraciones emocionales nos hacen que nos encontremos mal, y la forma en la que un paciente expresa esa sensación de encontrarse mal es muy variable. Puede ser muy, muy definida y puede somatizarlo en forma de un dolor en la mano, o puede ser muy indefinida, y el mareo es una forma muy fácil de definir un estado emocional malo. Muchos pacientes en situaciones de ansiedad o depresión nos cuentan que se marean, que lo que tienen es mareo, pero realmente están pidiendo ayuda, es una forma de manifestar que no es tan bien. ¿Anemia? La anemia es otro factor, la anemia produce una alteración a nivel de la función de todo el organismo, de todo el metabolismo, del transporte de la energía, digamos, a todo el organismo, tanto a nivel cerebral como a hidrointerno, como a musculatura, y por lo tanto puede producir síntomas, en este caso más mareo inespecífico que cuadros de vértigo. La glucemia igual, la glucemia produce alteraciones metabólicas, por lo tanto lo normal es que el paciente note una sensación de mareo y no tanto una crisis de vértigo aguda. Vamos con una serie de consultas para ti, Carlos, vamos con la primera de ellas. Me gustaría hacer una pregunta, ¿cuántos días suelen durar los mareos y vértigos? Pues es muy variable, desde unos segundos hay crisis de vértigo, lo que llamamos drop attacks asociados a la enfermedad de Menier, en el que el paciente está normal y se cae al suelo desplomado en segundos, o problemas de mareo o inestabilidad crónica que duran meses o años. Entonces, precisamente el tiempo de evolución nos sirve para diagnosticar a los médicos y una vez de que empieza es un dato que siempre solicitamos al paciente para intentar buscar el tratamiento adecuado. Vamos con la siguiente consulta. Me gustaría saber si hay algún tipo de tratamiento. Sí, por supuesto, hay tratamiento. Primero, lo más importante es establecer un diagnóstico para saber cuál es la causa que está produciendo el problema y a partir de ahí hay tratamientos que realmente no existen, patologías de equilibrio o vértigo, incluso mareo, que no tengan un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Mejorar la calidad de vida? ¿Curar del todo? Sí, también curar del todo. Hay maniobras, hay cosas en el vértigo de lo que hacemos nosotros, como es la maniobra de play, que el paciente con vértigo viene a la consulta con vértigo y se va sin él. Realmente hoy en medicina hay cosas que pueden resolver de una forma espectacular la evolución de estos pacientes. Venga, vamos con la siguiente consulta. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos mareados o cuando vemos que alguien se marea repentinamente? Esta pregunta es muy importante porque en esta época ocurre sobre todo lo que hemos comentado de los síncopes y los desmayos por bajadas de tensión arterial. Y el gran problema de esa patología es que el paciente o los que le acompañan no le digan que se tumbe rápidamente. El riesgo de esa situación es caerse y tener un traumatismo craneal. Esta mañana en quirófano una estudiante de medicina que estaba conmigo se ha sentido indispuesta. Yo le estaba diciendo que si se sentía mal me avisase y le he dicho sal corriendo de quirófano y túmbate en el suelo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si un paciente empieza a marearse hay que tumbarle en el suelo porque quitamos el riesgo de caída y porque además al tumbarnos la sangre se distribuye mejor y llega con más facilidad al cerebro. Qué bueno, ya lo sabéis, ya lo habéis oído. Que se tumbe y que esté tranquilo y que todos los que estén a su alrededor también estén tranquilos. Si le subimos las piernas todavía favorecemos más el riesgo cerebral y si es un síncope inmediatamente se va a resolver. Fantástico, vamos con la última consulta. ¿Hay una edad crítica en la que deberíamos preocuparnos más? Bueno, la edad lo que hace es acumular cosas. Con el paso del tiempo vamos acumulando patología y si tenemos hipertensión o tenemos una diabetes o hemos asociado algún problema de vértigo a lo largo de nuestra vida pues por lo tanto tenemos más papeletas. No hablo tanto de una edad crítica, el cumplir años no es crítico, es una suerte, pero sí es cierto que conlleva el ir acumulando patología. Yo creo que también nos queda una pregunta por decir que es cuándo realmente tenemos que preocuparnos e ir, por ejemplo, a tu consulta a verte. Vamos a ver, realmente el vértigo del marido produce tan mala calidad de vida que en general el paciente va a la consulta. Entonces, sobre todo las alteraciones que nos puedan hacer sospechar un problema cardiovascular como dolor en el pecho, sensación de falta, de que nos falte aire. Ese tipo de patología nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de que haya un problema cardíaco. Es muy improbable, es muy poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego todo lo que sea neurológico. También muy improbable, lo normal es que detrás no haya patología neurológica importante, pero si además del mareo noto que no puedo mover un brazo o que veo doble o que no puedo hablar, no puedo articular el habla correctamente, tenemos que acudir a un centro de urgencias para que nos atiendan rápidamente.